Un saludo para todos ustedes. El 27 de julio del 2021 es una fecha importante y significativa para nosotros los católicos. Ese día se cumplen 100 años de la firma de la bula, es decir, el decreto papal que creó la diócesis de los altos. Aquella diócesis era inmensa, abarcaba no sólo los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán como nuestra arquidiócesis actual, sino que también comprendía los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá. Tiempo después, esos departamentos se fueron convirtiendo también en diócesis bajo el cuidado de su propio obispo. El territorio original se hizo más pequeño, pero creció el número de los habitantes. En 1996 se convirtió en arquidiócesis metropolitana. Yo soy el sexto obispo que tengo el honor, el encargo y la responsabilidad de animarla y conducirla por los caminos del Señor. La conmemoración del centenario nos invita en primer lugar a dar gracias a Dios, cuya gracia y favor nos han guiado y sostenido durante estos años. Se han multiplicado las parroquias para el anuncio del Evangelio y la santificación de los fieles. Los colegios y universidades católicos han formado a millares de jóvenes en fe y humanidad. Las obras de promoción humana realizadas en nombre de la Iglesia han ayudado a centenares de personas y familias a vislumbrar mejores horizontes de vida. El Señor suscita en jóvenes el deseo de entregarle su vida a Él en el sacerdocio y la vida consagrada. La diócesis nació en circunstancias adversas a la Iglesia, tanto así que el primer obispo sólo pudo llegar a tomar posesión de su cargo siete años después de la creación de la diócesis. El clero era escaso. La acción católica, a partir de los años 40, impulsó la gran obra de la evangelización de nuestro territorio. Ese fue un movimiento netamente laical cuyos miembros encontraron en el Evangelio de Jesús el fundamento de su libertad y de su esperanza en Dios frente a los temores y miedos de las creencias heredadas. A ese movimiento, la acción católica, debemos la consolidación de la Iglesia en la región. La gran crisis de la violencia interna a partir de la década de los años 60, trajo el sufrimiento y la persecución a catequistas y sacerdotes. La acción católica fue reorientada en muchos lugares para ocuparse de la promoción humana y el compromiso social. Fue consecuencia de una tendencia en la iglesia de la época de que primero había que resolver las necesidades temporales de los pobres. Creo, es una opinión personal, que esa fue la puerta para el crecimiento del evangelismo y la multiplicación de confesiones cristianas. Pero surgieron otros movimientos que promovieron y mantuvieron el sentido religioso de la vida de los fieles, como los cursillos de cristiandad, la renovación carismática católica y el movimiento familiar cristiano. Hoy enfrentamos el reto de una nueva evangelización. La cultura secular que prescinde y arrincona a Dios exige que fortalezcamos nuestras razones para creer, que renovemos nuestro ardor evangelizador, que vivamos con coherencia y solidaridad. Es necesario que los laicos asuman su papel de ordenar las realidades de este mundo, la familia, la cultura, la economía, la educación, la política, según las dinámicas del reino de Dios. Pero esos laicos necesitan la motivación religiosa que viene de la fe y la visión clara del cielo como futuro y meta para quienes caminan fielmente en la tierra. A medida que la cultura se descristianiza y se promueven estilos de vida contrarios a la voluntad de Dios, los cristianos.